hola qué tal soy víctor endrino y este es el arcos diamond omega hay dos cosas que me gustan mucho de este móvil ahora te las cuento el arcos diamond omega es el producto estrella de los móviles arcos que pertenecen a la marca china nubia pero en europa se comercializan con la marca arcos quizá hayas visto alguna vez una tablet arcos en este caso el arcos diamond omega tiene 128 gigas de almacenamiento que no está nada mal tiene 8 gigas de ram es un pepino de teléfono aparte del buen rendimiento no vas a tener ningún problema algún pequeño detalle me ha dado de alguna aplicación que se me ha cerrado inesperadamente pero bueno aparte de eso no me ha dado ningún problema más hay dos cosas que me gustan como os comentaba antes bueno esto es un extra tiene una serie de gestos por ejemplo puedes cambiar deslizando por el lado puedes cambiar de aplicación esto es como el tabulador de windows pues más o menos lo mismo tiene una cosa que me gusta mucho y es que puedes convertir este teléfono en dos esto es la pantalla dividida hay muchos móviles que tienen pantalla dividida pero qué sucede que tienen que ser aplicaciones que sean compatibles con la división de pantalla en este caso no es eso en este caso no pasa así por ejemplo os voy a contar un caso práctico que es maravilloso vamos a reproducir el capítulo que más nos guste de netflix vale aquí estoy viendo un episodio de netflix de mi serie favorita pero qué pasa hoy empezamos a recibir notificaciones vamos a silenciar lo empezamos a recibir notificaciones empezamos a tener ganas de decirle algo a alguien o de incluso comentar está este capítulo fijaos lo que hago deslizó el dedo hacia arriba y divido la pantalla en dos y netflix que no es compatible con el sistema de pantalla dividida de otros móviles aquí nos permite tener el capítulo viéndose en la parte de arriba o si quieres en la parte de abajo como tú quieras y en la proporción que tú quieras media pantalla un tercio de pantalla y lo tenemos aquí arriba y ahora podemos utilizar este móvil o esta parte del móvil como si fuera un smartphone independiente podemos navegar por internet podemos enviar nuestros mensajes de whatsapp podemos hacer lo que nos dé la gana porque esto sigue siendo nuestro móvil con la salvedad que aquí arriba tenemos otro móvil reproduciendo el vídeo de nuestra serie favorita esto es maravilloso y la segunda cosa que tiene que me encanta es la cámara tiene una cámara con una aplicación nativa de cámara muy buena donde pone cámara familiar aquí tenéis pues un montón de posibilidades como el típico macro el clonar la cámara aquello que puedes ponerte a ti mismo varias veces en la misma imagen a base de dos o tres disparos teniendo la cámara pues muy quieta y que parezca que son sois tres personas distintas puedes hacer las típicas fotos de ponerte en un puente a ver pasar los coches hacer una foto con el objetivo abierto un ratito para dibujar la estela de luz de los de los faros de los coches puedes hacer exposición múltiple la típica pintura de luz cuando estás sujetando una bengala y hacer los dibujos puedes hacer muchas cosas con esta cámara aquí está la función dng que es digital negative el negativo digital que es esto pues es abrir la cámara al máximo y haces la foto con todas las posibilidades máximas de la cámara que cada pixel tiene toda la información que puede recoger esta cámara y yo he tomado fotos de hasta 43 megas porque con los 23 megapíxeles de la cámara principal sacamos unas fotos muy 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 grandes podemos elegir con qué cámara sacamos la foto con la izquierda o con la derecha para que obtengamos una espectacular imagen con todas con todas las posibilidades también tiene el modo pro que es el modo manual para que tú puedas elegir la apertura la iso la sensibilidad el balance de blancos etcétera el modo normal el modo de vídeo que graba hasta 4k o puede grabar de 1080 a 60 frames por segundo y el formato vertical que este móvil tiene una ventaja que es la doble cámara frontal hasta ahora no habíamos visto móviles con doble cámara frontal de la misma forma que nos lo encontramos en la parte de atrás pero aquí si tiene dos cámaras poco a poco irán saliendo nuevos móviles como por ejemplo el samsung a 8 que ya se ha presentado y que tiene doble cámara frontal tenemos ganas de verlo y de probarlo pero de momento te permite hacer selfies con modo retrato que hasta ahora no lo teníamos en este caso nos podemos sacar la foto en modo retrato y tiene una cosa que todavía no se contado y es que tampoco lo había visto en ningún otro sitio podemos elegir la cantidad de desenfoque del fondo tanto antes de tomar la foto como después de tomar la foto y esto es una cosa que todavía no habíamos visto y que nos da muchísimo control sobre nuestras fotos en modo retrato para tomar la foto que nosotros queramos hasta aquí todo perfecto todo me ha gustado ahora me gustaría que vierais un vídeo que he grabado con este móvil para que veáis cómo es la grabación de vídeo y para que veáis cómo se oye de este mismo entorno de este mismo fondo pero en lugar de grabar con un móvil ahora grabamos con el arcos diamond omega este vídeo está grabado con el arcos diamond omega a veces el vídeo cuando grabas no pasa nada no notas nada pero a la hora de reproducirlo incluso el vídeo que hagas grabado en alguna ocasión se ha encallado pero vamos yo creo que esto es algo que se puede resolver muy fácilmente con una actualización de software y estoy seguro que quizá cuando estáis viendo este vídeo seguramente ya se habrá resuelto por lo tanto ningún problema vale ahora vienen un par de cosas que no me han acabado de convencer del arcos diamond omega no es culpa de ellos que no tengan agujerito para auriculares pero fijaos que los móviles de 500 euros como vale este tienen un público que es el público que no se puede permitir comprarse un iphone o un samsung galaxy s 8 o s 9 o s 10 o s 500 por lo tanto son personas que quizá ahora que se están poniendo muy de moda los auriculares inalámbricos es perfecto pero en muchos casos tendrán auriculares que vayan con mini jack y eso lo van a echar en falta pero qué pasa que sabiendo esto arcos han puesto un adaptador de usb tipo c como es este a mini jack hasta aquí todo muy bien hemos resuelto el tema de los auriculares pero qué pasa cuando queremos escuchar música y si nos está acabando la batería no puedes o escuchas música o cargas la batería puede ser que haya accesorios que te permiten hacer las dos cosas podrían incluirlo en la caja pero de momento no lo tenemos otra cosa que creo que es el principal fallo de este móvil que no es un fallo porque bueno es como es y si quieres darle este aspecto tan pulido y tan satinado que tiene la parte trasera porque esto esto es el sensor de huella dactilar esto es la cámara y esto es la marca esto es de plástico por lo que vale el móvil podría haberle dado un poquito de la tapa de aluminio por detrás por ejemplo porque sí que los marcos son metálicos pero la parte de atrás es como una tapa de plástico muy bonita el móvil es precioso tiene un color azul noche precioso cuando le quitas las huellas porque se quedan mucho las huellas de los dedos pero no pasa nada la presencia que tiene este móvil es muy bonita pero está tan pulido y es tan liso que no lo puedes dejar en ninguna superficie que no sea totalmente plana porque el móvil quizás se te va a quedar al momento pero poco a poco va a ir deslizándose y se al final se te va a caer mucho cuidado el teléfono resbala mucho resbala muchísimo y lo pongas donde lo pongas el móvil te va a resbalar esta sensación de que lo coges con las manos y ya estás sufriendo estás nervioso porque crees que en cualquier momento se te va a caer a mí afortunadamente en la semana y media que llevo o en las dos semanas que llevo utilizándolo he ido con mucho mucho cuidado sí es verdad el resto de móviles también se caen pero el resto de móviles te dan una sensación de que tú los coges mejor quizá la caja de origen tendría que haber incluido una funda probablemente sea eso el resto de móviles que he probado pues a ver la mayoría de veces son compatibles con fundas pero este no he encontrado una funda ni siquiera en la web de arcos una funda protectora no es tanto no pido tanto quizá yendo a los distribuidores autorizados probablemente si allí donde compras este teléfono pues le pides una funda y probablemente te la den por cierto la pantalla no tiene nada que envidiarle a las pantallas de los teléfonos de su línea es un móvil de línea media alta con una pantalla full hd con unos colores muy vivos y que la cámara por cierto recoge los colores con mucha vivacidad nada más muy contento con este arcos daemon omega ya sé que si te puedes comprar un iphone 10 que lo vas a comprar pero si sólo te puedes gastar la mitad pues esto es una opción a tener en cuenta y si queréis conocer más gadgets como éste suscribiros a este canal porque en breve pues habrá más vídeos muchas gracias